Wendy Guevara habría sido sobornada para renunciar pronto a la Casa de los Famosos a cambio de esta jugosa propuesta. La Casa de los Famosos es un reality show que conquista debido a que todas las acciones de los participantes, ya sean conversaciones, interacciones o conflictos, son grabadas y transmitidas en vivo o editadas para su emisión a través de Televisa. Una de las personalidades más queridas de la casa es Wendy Guevara. La influencer de 29 años ha destacado dentro de la competencia, por ser la primera personalidad trans en aparecer en televisión abierta. Además, se ha mostrado como una mujer sin miedo a la crítica, real o currente, divertida y de buen corazón a la hora de apoyar a sus amigos dentro de la competencia. Y es por esto que miles de seguidores del reality show han expresado lo mucho que les gustaría que ella sea la ganadora. Es precisamente debido a que es considerada una de las concursantes más fuertes de la Casa de los Famosos, que ahora ha trascendido información en la que se asegura que Wendy fue sobornada para salir de la competencia y así dejar que alguien más gane, trato que la querida Guevara habría aceptado, pues se trata de una jugosa transacción que le convendría. De acuerdo con información revelada por María de Farándula y más, la querida influencer aceptaría retirarse de la competencia por cuenta propia, a cambio de un pequeño papel dentro de una telenovela de Televisa, más una suma en efectivo. Ha trascendido que la suma que le ofrecieron asciende a 2 millones de pesos en efectivo. Todo esto, a cambio de dejar el camino libre rumbo al triunfo de esta producción, que cada domingo revela que participante será expulsado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.